The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. John will present the new work plan of the coalition, where you, our members, will have a preponderance role. All of you are now with the microphones closed, but after the presentation of John, we will open the microphones for you to intervene, ask questions. We really want to make this meeting a conversation, a conversation and listen to what you also want to know and what you want to share. So, without further ado, John, the microphone is yours. Thank you, Milka. Are you listening? Very good, I hear you very well. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti y también a Nora por la invitación de hablar con el Foro LAC y también el nuevo comité ejecutivo. Yo quisiera felicitar a todos ustedes por la selección de un grupo de personas de tan alto nivel, digamos, es realmente excelente todo el trabajo que han hecho. Yo quisiera hoy hacer básicamente tres cosas. Yo quisiera presentar el plan de trabajo que hemos preparado para cubrir nuestras actividades de los próximos cuatro años. Quizás clarificar algunas preguntas, si hay preguntas sobre ciertos aspectos del plan y también contestar cualquier otras preguntas que los en la llamada pueden tener sobre la coalición, la relación entre la coalición y el Foro LAC también. Entonces, espero que esto pueda ser una conversación muy informal, muy abierta. Primero, me gustaría disculparme por mi castellano. Ya no hablo castellano con la frecuencia de los años pasados. Cuando vivía en Bolivia o cuando trabajaba con una colega española en la oficina en Bruselas, pero voy a contestar y también me gustaría agradecer a Monique por haber preparado un vocabulario para las palabras que utilizamos en inglés. Frecuentemente que no tienen una traducción directa en castellano. Yo quisiera empezar quizás dando un poco de contexto. Yo sé que muchas personas en la llamada ya tienen bastante experiencia con la coalición, pero para las personas nuevas a la coalición y posiblemente al Foro LAC. Trabajamos en ciclos de financiamiento y generalmente estos ciclos son ciclos de cuatro o cinco años. Entonces, empezamos la preparación para el siguiente ciclo de financiamiento que va a durar de 2021 a 2025 hace más o menos un año y medio. Bueno, casi hace dos años, o sea, cuando empezamos actividades en el análisis del RH ecosystem, que fue básicamente una evaluación de los desafíos de la década que viene. La experiencia de nuestra comunidad en confrontar, enfrentar estos desafíos en los años pasados y también identificar cuáles serían actividades que podríamos llevar a cabo en la próxima década para enfrentar estos desafíos. Entonces, publicamos el RH ecosystem analysis a principios del año pasado y en base de su documento empezamos a diseñar el plan de trabajo para los próximos cuatro años. El plan de trabajo es algo muy importante para nosotros, no solamente porque forma la base de una propuesta a los donantes, pero porque la mayoría de los fondos que recibimos, la mayoría del financiamiento de la coalición, viene de donantes que ponen su dinero básicamente en una olla común. O sea, eso nos da bastante flexibilidad en cómo gastamos los fondos. Pero nuestros core donors, donantes centrales o donantes principales, USAID, UNFPA, Gates Foundation y el gobierno británico y su FCDO, Foreign and Commonwealth Development Office, ellos ponen sus fondos en una olla común. Y ese plan de trabajo es básicamente la estructura que ellos utilizan para poder garantizar su apoyo financiero a nuestras actividades. Obviamente, recibimos fondos también de otros donantes más enfocados en actividades específicas, llamamos earmark funds. Pero el core, o sea, la parte central de nuestro financiamiento, depende de un plan de trabajo que presentamos a los donantes que ellos aprueban. Y, bueno, estoy contento de poder decir que entregamos ese plan de trabajo en diciembre a los donantes y recibimos la aprobación de ellos hace como tres semanas. Entonces, ese plan de trabajo ya está aprobado y tenemos el financiamiento para poder llevar a cabo las actividades que hemos identificado. Hay ciertos aspectos del plan que yo quisiera enfatizar. El primero es que bajo este plan seguimos con nuestro enfoque en los cuatro pilares estratégicos de la coalición. Los pilares estratégicos fueron identificados hace como cinco o seis años en nuestro plan estratégico de 2015 a 2025. Y tenemos cuatro, como le dije, cuatro pilares, disponibilidad de insumos, calidad, equidad, libre elección. Entonces, estos cuatro pilares quedan en nuestro plan como el impacto. O sea, este, como digamos, sí, el impact es la palabra que estamos utilizando para comunicar cómo, cuando vemos los resultados de nuestro trabajo, cuáles son los cambios al final que queremos ver en nuestro campo. También este plan de trabajo aprovecha lo que llamamos, bueno, en inglés, nuestros levers of change, nuestras ventajas comparativas, que son las características que nos permiten hacer lo que hacemos en la coalición. O sea, este, nuestra neutralidad, un nombre respetado, el conocimiento técnico, el hecho de que contamos con expertos técnicos en este campo. Y también la flexibilidad, flexibilidad que viene, como mencioné anteriormente, flexibilidad que viene de esta olla común de financiamiento que podemos utilizar para avanzar el plan de trabajo. O sea, y la importancia de eso es que, bueno, muchas veces, por ejemplo, instituciones reciben fondos de un donante para hacer A, B, C. Y nada más, nada menos. La ventaja que tenemos nosotros en este plan de trabajo es que tenemos la flexibilidad de utilizar estos fondos para lograr, para avanzar los objetivos de ese plan de trabajo. Y esto nos da bastante flexibilidad también a nuestra membresía. Y el tercer punto es que este plan de trabajo está organizado alrededor de los tres cuellos de botellas que hemos identificado en el Reproductive Health Ecosystem Analysis. Y estos son, primero, financiamiento, moneda, dinero. Llamamos tres M's porque en inglés hablamos de money, markets, movements. Y aquí en castellano estamos utilizando la palabra moneda, aunque obviamente significamos dinero, la disponibilidad de fondos. Entonces, las actividades están organizadas alrededor de estos tres M's. Y otra cosa también que es importante enfatizar es que estamos organizando nuestras actividades alrededor de tres roles importantes que jugamos como una coalición. Y ustedes pueden ver eso en la teoría de cambio. En primer lugar, tenemos el apoyo institucional. La coalición, como es una red voluntaria, no tenemos personería jurídica. Entonces, por lo tanto, como una coalición, no tenemos el derecho de contratar a personas, ni escribir contratos, ni alquilar oficinas. Pero, como el secretariado de la coalición está apoyado y manejado y gestionado por la institución PATH, tenemos el derecho de hacer estas cosas. Entonces, por lo tanto, podemos ofrecer el apoyo institucional para poder llevar a cabo las actividades que tenemos en el plan. Segundo, este es el papel de la capacidad técnica. Como mencioné, tenemos acceso a demógrafos, investigadores sociales, o sea, expertos en cualquier aspecto de la disponibilidad asegurada de insumos. Entonces, por lo tanto, tenemos la capacidad de poder contratar a esas personas para llevar a cabo investigaciones o otros análisis. Eso es una actividad que normalmente hacemos como un secretariado, pero también los grupos de trabajo también por nosotros pueden también contratar a instituciones. Y ciertamente, en el caso de Forolac, Forolac ha contratado muchas veces personas a hacer actividades, pero por medio de PATH como nuestro hosting agent. Pero el tercer rol, y quizás el rol más importante, es el rol de poder cultivar la participación de la membresía. O sea, las ideas, las nuevas ideas, la energía, todo eso viene de nuestra membresía. Entonces, para poder llevar a cabo las actividades en esa propuesta, dependemos bastante en la involucración de nuestra membresía, para poder identificar actividades nuevas, para presentar propuestas para actividades, para ver cómo podemos operacionalizar las actividades y las metas y objetivos en el plan. Entonces, es por eso realmente que estamos teniendo esa conversación hoy. Es por eso que he tenido esa conversación con todos los otros grupos de trabajo de la cohesión, para poder incentivar a este... Esa contribución de la membresía para poder adelantar el plan de trabajo y las actividades dentro del plan. Entonces, como ustedes van en el resumen que hemos entregado, es un resumen de como cuatro o cinco páginas. Aquí tenemos la teoría de cambio. Pero este plan es un... El resumen es un resumen de un documento, el plan de más o menos 25 hasta 30 páginas. Es una propuesta bastante detallada. Y aquí, en el plan que ustedes han visto, el resumen que ustedes han visto, hemos tratado de concentrar los puntos principales. Realmente no tenemos tiempo para entrar en mucho detalle sobre cada uno de estos. Estuve pensando de mencionar ciertos aspectos del plan, especialmente los aspectos que tienen que ver con la región de América Latina. Y podríamos, posiblemente también, si hay otras actividades que parecen apropiadas para ciertos países o ciertas instituciones, en esta llamada también podríamos discutir un poco más. El primer cuello de botella que tenemos en el resumen es moneda. Sabemos que el financiamiento de la comunidad de donantes va a bajar en la década que viene. Supimos eso hace dos años antes de COVID. Pudimos ver la caída del financiamiento por parte de los donantes, la comunidad de donantes. Y ahora con COVID y la énfasis en vacunas y PPE, esto es absolutamente seguro. Que el financiamiento de la comunidad de donantes va a caer. Entonces, y sabemos y hablamos muchas veces en la comunidad sobre la necesidad de compensar la pérdida con el financiamiento de los gobiernos. Y ciertamente esto va a ser una cosa muy importante. Pero sabemos que este debate también va a ser difícil para los gobiernos de reemplazar la disminución de fondos de los donantes. Entonces, dentro de ese plan, hemos identificado tres actividades donde yo creo que podríamos tener un impacto. El primero es en base del reconocimiento de que, aunque la contribución de los donantes va a caer o bajar, la realidad es que hay muchos países en el mundo que van a continuar a depender en el financiamiento de los donantes. Entonces, una cosa que podríamos hacer es asegurar que no hay países, estos países más pobres o en más dificultades, que como fall through the cracks, que caen por... No sé cómo se dice en castellano, pero que no quedan... John, que se queden fuera. Que queden fuera de la atención de los donantes. Entonces, es una actividad... Ahora estamos pensando en ciertos países, pero yo creo que en el caso de América Latina, aunque la situación es un poco diferente, también veo países en América Latina que realmente necesitan ayuda internacional. Y esto podría ser una posibilidad de hacer actividades dentro del foro LAC. Y estoy obviamente hablando de Venezuela, pero posiblemente hay otros países también que podemos considerar. Entonces, esto es una actividad. La segunda actividad es impulsar a los gobiernos de financiar o aumentar su financiamiento de actividades que tienen que ver con la disponibilidad asegurada de insumos. Y hay varias formas que ese apoyo podría tomar. Yo sé, por ejemplo, UNFPA Supplies, que está lanzando ahora, iniciando ahora. Ellos tienen planes de firmar como acuerdos con los países para poder recibir apoyo de UNFPA Supplies. Entonces, estos acuerdos podrían incluir ciertos aspectos, el desarrollo de Supply Plans, tampoco Milka, no sé cómo se dice Supply Plans en castellano, pero... Son los planes de abastecimiento de insumos. Con la planificación de insumos, sí. Ah, ya. Ok. Entonces, esto es algo que podría contar con la inversión de recursos nacionales. Y, bueno, es un ejemplo. También el financiamiento, un aumento en el financiamiento de insumos mismos por parte de los países. Podríamos también, en el caso del Global Van, es una plataforma que existe dentro, bueno, dentro de nuestra comunidad, manejado por la coalición. Y ellos han abierto su programa a una membresía que tiene como suscripción, es decir, cierto financiamiento por parte de los países. Entonces, eso también podría ser oportunidades para que los países se podían invertir en avanzar nuestros objetivos de aumentar el financiamiento nacional de estas actividades. Y en este caso, yo creo que hay un rol importante para la boccia. Y es algo que hemos visto en el caso de América Latina, en el caso de las actividades que llevamos a cabo hace un año, más o menos dos años, donde empezamos actividades y llevamos a cabo actividades para calcular los costos de la cadena de suministros. Y en base de estos datos, los abocados o los advogados, los activistas, los activistas, los que hacen incidencia. Sí, incidencia, podrían acercarse a los gobiernos para pedir que ellos aumentan la inversión. Y al final, tenemos la posibilidad de acercarnos también al sector privado para contribuir a la disponibilidad de asegurado de insumos. Entonces, estos son tres grupos de actividades que realmente podíamos adelantar para confrontar el cuello de botello de la escasez o de la disminución de disponibilidad de recursos financieros en el mundo. El segundo es mercados. Y el mercado, yo creo, todo el mundo, tanto los productores como los que compran, procuradores de suministros, reconocen que el mercado internacional para suministros de salud reproductiva no está funcionando bien. Está fragmentado, está vulnerable a las interrupciones y realmente no conduce a la entrada en el mercado o a la innovación de productos. Mucho tiene que ver con los precios disponibles, mucho tiene que ver con factores que influyen la relación entre productores y los que compran. Entonces, hay muchas posibilidades, yo creo, en el mercado de poder cambiar esa realidad. Hay dos cosas aquí. Una de las cosas más importantes en el caso del mercado es la información. Y sabemos que la información o la escasez de información puede incluir el funcionamiento del mercado. Y dentro de la coalición vemos oportunidades por los análisis de la oferta y demanda de productos, pero también tenemos en el caso de mecanismos como Cepremi, por ejemplo, que tenemos acceso a información crítica que pueden jugar un papel muy importante en el mercado y el funcionamiento del mercado. Entonces, yo creo que es un área donde podríamos realmente avanzar. La otra es, en el resumen, hay una referencia a lo que llamamos las conversaciones difíciles entre lectores en el mercado. Y yo creo que este podría ser muy valioso también en el contexto de América Latina, porque hay muchos fabricantes en América Latina que realmente ahora no son parte del mercado global. Y especialmente como una consecuencia de lo que estamos aprendiendo de las dificultades de COVID, este podría ser una oportunidad para los actores en la región para como balancear la tendencia a la alta globalización del mercado para insumos. Entonces, esto podría ser una posibilidad de aprovechar esas oportunidades. Y también, el tercer componente de mercados es buscando oportunidades para mejorar mejorar la capacidad por parte del sector privado, pero también el sector público de mejorar la compra de insumos. O sea, yo creo en la comunidad global, o sea, en la comunidad de salud reclutiva global, hemos realmente avanzado en términos de las maneras de poder comprar, adquirir insumos. Y yo creo que hay oportunidades donde podríamos aprovechar ciertas lecciones que hemos aprendido, particularmente en el sector público, para mejorar y facilitar el funcionamiento del sector privado. Y ahora, por ejemplo, estoy pensando en el caso de América Latina, yo estoy pensando de la experiencia en Chile, por ejemplo, donde el gobierno ha sido comprando en cantidades bastante grandes medicamentos y insumos a precios asequibles que ellos pueden en torno vender al sector privado, o sea, las farmacias del sector privado, con el acuerdo de no cobrar más de un tope. O sea, es una oportunidad donde el sector privado podría aprovechar capacidades que tiene el sector público y al final llegamos a un win-win situation. El gobierno está ganando, pero también el sector privado. Entonces, estas son oportunidades que yo creo que podríamos aprovechar en el plan de trabajo. Y finalmente, sobre movimiento, bajo movimiento, hay varias actividades que tenemos aquí en el plan, pero una de las actividades que yo quisiera enfatizar es la oportunidad de poder llevar a cabo ciertas recomendaciones que van a salir de un análisis que hemos estado implementando con JSI sobre los desafíos al supply chain como una consecuencia de COVID-19. Es un análisis, es un análisis global, que ellos han hecho para identificar desafíos, desafíos, oportunidades, y cuáles son las cosas que podíamos, como una comunidad, hacer para asegurar la flexibilidad, la resiliencia, a las cadenas de suministros para enfrentar a los desafíos de COVID-19. Entonces, este informe va a salir en las próximas semanas, y dentro de este plan tenemos una cantidad de recomendaciones, y tenemos financiamiento por los donantes de poder financiar el cumplimiento, el llevar a cabo de estas actividades. Entonces, podríamos organizar esa actividad como una forma de fondo de innovación, por ejemplo. Entonces, bueno, he tocado varios temas bajo de cada uno de los tres M's. Seguramente hay muchas preguntas. Una cosa importante que todo el mundo está hablando, sobre que todo el mundo está hablando, este es el financiamiento. Para hacer actividades se necesita dinero. Y una cosa importante que está mencionado en el resumen, son los fondos disponibles para apoyar esas actividades. Y hemos dicho que tenemos como 3.7 millones de dólares que estamos invirtiendo en apoyar la implementación de esas actividades. Obviamente hay ciertas tenemos, estamos obligados a gastar ciertos fondos para ciertas actividades, pero en general tenemos los recursos para poder apoyar a la implementación del trabajo. Y especialmente, yo creo, es importante en América Latina porque muchas veces hablamos de los gran éxitos de la región y estos éxitos muchas veces son financiados por ciertos donantes. Y esto es bueno, es bueno que tenemos este financiamiento. Pero hay cosas que podríamos apoyar, hay actividades que podríamos financiar que caen afuera de lo que pueden hacer estos dos donantes principales. Entonces, esto es importante cuando ustedes están pensando en dónde y cómo podríamos implementar actividades que tenemos el financiamiento flexible que podríamos utilizar. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Vilca, ¿quieres? Gracias, John, a ti por la presentación. Yo he enviado a todos este resumen del plan de trabajo. Lo tienen en sus inboxes, en sus bandejas de entrada. Acá en la computadora quizás no se ve tan bien pero cuando lo abren ustedes es fácil de leer y el cuadro de la teoría del cambio es bastante bueno. Entonces, por favor, si hay alguien que quisiera participar, levanta su mano y puedo abrir el micrófono. Me imagino que Nora va a querer decir unas palabras. Nora, no sé si te abro el micrófono ahora. ¿Estás con el micrófono cerrado? Ahí está. Ok. Adelante. No, está con el micrófono cerrado. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta. Los miembros del comité directivo tenemos a varios aquí. Si abren sus micrófonos. ¿Hola? Ay, Milka. Sí. Sí. Te escuchamos mal, Nora. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Ah, estaba tratando de abrir el nivel y no sabía cómo. Bueno, es sí, Milka, muchas gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Milka, muchísimas gracias por compartir el plan de trabajo de la visión con los miembros del AC, con algunos de los miembros del comité directivo para todos los, toda la membresía de poder participar más activamente en las actividades mismas de la coalición, que como bien lo decían al principio, nosotros somos el brazo regional de la coalición y obviamente estamos alineados con los pilares y los objetivos que se siguen a través de este plan de trabajo para los próximos cuatro años. Yo invito a toda la membresía, a las personas que están conectadas en esta conversación, a compartir este plan, a pensar en cómo el foro la puede dar sus retos y sus necesidades que vayan en concordancia con lo que tanto los donantes como el secretario de la coalición han podido plasmar en este plan para que la región sea un actor activo dentro de este plan y nosotros como región también nos podamos beneficiar de este gran esfuerzo que han hecho para poder plasmar en este plan de trabajo todos los retos y necesidades que la coalición a través de sus miembros y sus socios ha podido identificar así que John muchísimas gracias de verdad por este espacio y a todos ustedes que están conectados a participar activamente en esta invitación que nos hace John en el día muchas gracias John gracias Nora gracias a ti Federico Tobar ha levantado la mano Federico puedes abrir tu micrófono creo que lo tengo abierto no es cierto escuchamos bien muchas gracias Milka y muchas gracias John por la presentación quiero hacer unos breves comentarios en primer lugar me parece muy interesante el plan me parece que la teoría del cambio es consistente y nos resulta útil a los miembros del consejo directivo el foro la para pensar y repensar nuestras actividades y yo quisiera a la luz de estas categorías hacer un par de comentarios el primero está relacionado con el con el money con digamos con el financiamiento nosotros somos conscientes que en nuestra región que se ha destacado hasta hace poco tiempo digamos mientras duraba el superciclo de las commodities como una región en crecimiento con posibilidades grandes de movilización de recursos domésticos hoy es la región del mundo que está en peores condiciones para eso en este momento según la Cepal el espacio fiscal la carga tributaria en nuestros países equivale al 18% del producto bruto contra 34% de los países industrializados y esto venía creciendo hasta 2015 y desde 2015 viene cayendo según los pronósticos de la Cepal hasta el 2025 es difícil que se expanda es decir tenemos un plato que se achica donde tenemos que pelear por recursos cada vez más escasos el segundo comentario tiene que ver con el tema de mercados y aquí tengo dos propuestas para el grupo la primera es que a mí me parece que antes de pensar en promover compras conjuntas en América Latina tenemos mucho para conquistar si pudiéramos avanzar en la homologación de registros los que venimos trabajando con Cepremi sabemos la gran dispersión de precios que hay para cada ítem anticonceptivo y insumo de salud materna en la región si nosotros consiguiéramos que los productos de oferentes precalificados internacionales puedan estar disponibles en amplio nivel en amplio espectro a nivel regional les doy un ejemplo muy concreto el implante subdérmico del evonogestrel cambiaría totalmente el mercado de los anticonceptivos en américa latina y ustedes saben que somos una región que tiene un bajísimo uso de métodos de larga duración con lo cual digamos parte de nuestra tarea tendría que ser persuadir a los gobiernos que expandan la cobertura de métodos de larga duración y fundamentalmente los más costo efectivos como el implante genérico entonces mi propuesta es que retomemos una iniciativa que ya tuvo Forolac de avanzar en el tema de homologación de registros o de armonización de registros para que la posibilidad que tienen los países de adquirir de proveedores internacionales no descanse solamente en waivers que es pan para hoy hambre para mañana y lo tercero que tiene que ver tanto con mercados como con con movimiento desde mi punto de vista una gran falencia que tenemos en el área es que cuando pensamos en esa incluso yo mismo cuando pienso en la comparación de los precios de compras domésticas contra los precios internacionales estamos comparando cosas que no son comparables no es lo mismo el precio FOP o el precio puesto en el en el puerto de mi país que el precio puesto en la última milla y hay muchos países que cuando hacen compra doméstica compran el producto puesto en el servicio un ejemplo concreto del cual se ha hablado es Chile cuando Senabas compra compra colocado el insumo en 1400 centros de salud entonces me parece que una tarea que tenemos que desarrollar juntos es un mecanismo de equivalencias en la cadena de suministros que nos permita comparar lo comparable no comparar el precio puesto en puerto contra el precio puesto en el servicio sino que tenemos que avanzar en todo el análisis de la cadena de suministros y cómo se incorpora costos adicionales en nuestros países si no podemos costear la cadena como se han hecho excelentes estudios en la región podemos tener los costos estándares para hacer comparaciones porque si no no podemos promover toma de decisiones cuando lo que estamos proponiendo como comparación no son cosas comparables nada más muchas gracias gracias y para quienes no lo conozcan Federico es el asesor regional del fondo de población del UNFPA basado en Panamá y es un socio estratégico muy grande y muy fuerte para nosotros tanto a nivel global UNFPA a nivel global como las UNFPA regionales y aprovecho John si me permites de agradecer a todos los colegas de UNFPA de todos los países ya que nosotros no tenemos oficinas en todos los países y en cambio los colegas de UNFPA son una extensión del foro LAC en la mayoría de países le voy a abrir el micro a Martín donde te fuiste Martín que a veces se mueve aquí estoy ahí estás ok estás listo adelante Martín bueno Milka muchísimas gracias claro que sí yo primero muchísimas gracias por la presentación mi nombre es Martín Gutiérrez soy asesor especial de la Federación Internacional de Planificación de la Familia de la Región del Hemisferio Occidental IPPF WHR y la verdad es un gusto poder estar acá y formar parte del comité ejecutivo de Foro LAC y de toda esta comunidad compartía obviamente varias impresiones y la verdad agradecer mucho a Milka y a todo el equipo que ha desarrollado este documento tan claro preciso que nos permite analizar esto a detalle y tener los insumos necesarios para poder analizar a detalle antes de la reunión viendo el documento y escuchándote con atención me saltaban dos preguntas importantes una tiene que ver obviamente con el impacto COVID en todo este plan estratégico que tenemos para adelante este plan de acción obviamente todo ha cambiado las cartas se han modificado plenamente y creo que un punto importante va a ser repensar analizar cómo podemos responder de una manera eficiente a las nuevas necesidades producto de la pandemia y obviamente post pandemia de estos procesos y aquí analizaba un punto esencial en el renglón de los recursos donde hablamos de un aumento y uso más eficiente de recursos del sector público creo que aquí en América Latina vamos a tener un serio problema porque los gobiernos están focalizados en poner los recursos que se tienen en otras prioridades y claramente la pandemia ha demostrado que la salud sexual reproductiva no es una prioridad en la mayoría de los países y que hoy pensar en un incremento de recursos públicos puede ser complejo por no llamarlo de otra manera y creo que ahí el rol que tiene la sociedad civil las organizaciones locales y regionales va a ser fundamental para proveer un mayor acceso un mejor y mayor acceso a servicios de salud sexual reproductiva pero también de insumos anticonceptivos y creo que aquí tenemos que tener un rol fundamental cómo podemos nosotros apoyar este proceso para que no solamente los estados dejen de lado esta mirada sino también que las organizaciones de la sociedad civil respondan de una manera eficiente a este proceso y el segundo punto que me gustaría así poder preguntar porque no lo vi tan claro en el documento es cuál es nuestra respuesta a la situación de respuesta humanitaria tú lo comentaste un poquito en tu presentación pero creo que es fundamental que aunemos esfuerzos que tengamos la claridad y la necesidad de todos hablar y plasmar en acciones concretas y recursos concretos a la respuesta de situaciones humanitarias no solamente con migrantes venezolanos en la región que es un paso importantísimo pero también cómo respondemos a la necesidad en Venezuela de la gente que está viviendo hoy la peor crisis humanitaria de nuestra región bueno tengo otras preguntas otras personas que están levantando la mano no sé si prefieres escuchar un par más John no solamente quise responder a la pregunta de Martín sobre el papel de la respuesta humanitaria o sea no es algo que hemos identificado en esa propuesta pero sabemos que lo menos en el grupo de abocacia y accountability este que el papel del sector humanitaria es muy importante ellos han visto que este podría ser una oportunidad de utilizar el poder y la voz de la comunidad de la sociedad civil para poder adelantar los objetivos y las prioridades del sector humanitario entonces yo creo que aunque no hemos previsto en el plan de trabajo exactamente lo que va a pasar esto es la oportunidad para que los en el sector humanitario podría desarrollar propuestas podría adelantar ideas para poder bueno para poder alcanzar a la las comunidades que necesitan los recursos y hay cosas que hacemos no hay muchas cosas que hacemos en el foro la que muchas veces ustedes no no las ven porque no no las publicitamos pero por ejemplo en la último fin de semana el sábado y el domingo he estado trabajando con DKT Brasil porque necesita tiene la posibilidad de llevar insumos a Venezuela y necesitaba un operador logístico los he podido conectar con un operador logístico que tiene oficinas en Miami en China en India en Chile en Perú y este operador logístico está viendo con ellos también sobre un distribuidor dentro de Venezuela o sea hay ese tipo de cosas que también hacemos dentro del foro LAC nuestro rol es justamente de conectar a todos los actores para que se hagan las cosas pero la respuesta humanitaria en Venezuela creo que va a tener que ser una respuesta regional y si tenemos ideas de cosas regionales que podamos hacer siempre la podemos elevar al consejo directivo de la coalición y ver la posibilidad de un apoyo tengo ahora a Pilar Alfredo Lagos de Comisca del Secretariado del Comisca Pilar tienes el micrófono abierto hola gracias buenos días a todas y todos especialmente a Milka y a John por el espacio y la oportunidad de conversar con ustedes yo concretamente tres ideas al escuchar el planteamiento y leer el plan de trabajo me emociona mucho el tema cuando hablan de eficientizar las compras porque eso realmente en este momento en el que los insumos de salud social y reproductiva no solo compiten con fondos estatales para acceso a la vacuna contra COVID-19 sino también compiten con otras prioridades de salud pública creo que es importante eficientizar y eso me lleva entonces a proponer que podamos establecer algunas acciones concretas como ya bien Federico lo mencionó el tema de acceso a información de precios es muy importante pero creo yo que lo que tenemos que trabajar y ahí es donde plantearía la primera actividad es en estudios de acceso e innovación a nuevas tecnologías de salud sexual y reproductiva porque nuestros países o nuestros sistemas de salud al menos voy a hablar de la experiencia en Centroamérica que es la que nosotros manejamos todavía estamos con haciendo uso de métodos de planificación familiar que están bastante desfasados y básicamente se mantienen en los en los listados de medicamentos por el bajo costo que tienen pero no hay necesariamente estudios reales de acceso de costo beneficio o de costo efectividad frente a nuevas tecnologías yo creo que por ahí puede ser una buena intervención y la segunda que lo hemos comentado en alguna manera bastante rápida con Milka y Nora es sobre el tema de la homologación de especificaciones de insumos de salud sexual y reproductiva porque si nosotros no sabemos exactamente los detalles técnicos y las especificaciones de todos los insumos que se están usando en nuestros países difícilmente vamos a promover compras conjuntas de hecho recuerdo cuando estuvimos hablando en Buenos Aires sobre el tema de ese premio una de las dificultades que tiene el reporte de los datos de precios no solo es los mecanismos de compra la construcción del precio sino que no existen presentaciones ni especificaciones únicas para que puedan ser comparables entonces concretamente en este punto lo que yo propondría es que se trabaje en la definición de especificaciones para poder construir fichas técnicas únicas que nos permitan hacer esas comparaciones y eso nos va a llevar a resultados como promover registros sanitarios en la región como lo que sucedió hace algunos días con una consulta que yo le hice a Milka sobre un medicamento que se está fabricando en Argentina y que es muy importante para otros países pero se me dijo bueno es un producto que se está fabricando a nivel gubernamental y no va a ser para fines de exportación entonces bueno esa es otra historia pero creo yo que si podemos tener acceso a esa información y trabajar a fichas técnicas eso nos va a llevar también a poder perfilar compras conjuntas regionales y también a la estandarización de información para la misma industria farmacéutica porque si ya ellos conocen exactamente qué es lo que nosotros necesitamos en la región ellos podrán fabricar presentaciones específicas para la región no como el problema que tenemos en estos momentos que nosotros para algunos medicamentos necesitamos presentaciones individuales y los fabricantes solo tienen presentaciones hospitalarias para fines de fraccionamiento de institución y uso ese tipo de alternativas aunque puedan ser más baratas a nivel de costo individual necesitan y requieren de mucho procesamiento que algunas instituciones o servicios de salud no disponen me quedo por ahí para no utilizar más el tiempo pero si les parece pudiéramos retomar esas ideas también muchas gracias Pilar Alfredo muchas gracias tengo aquí la mano levantada de Nora Nora ¿Tienes el micrófono abierto? me parece offline ¿qué pasó? Nora parece que está con problemas de su conexión a ver aquí se escuchó Liliana Schmitz conectó con mi link porque no se había registrado ah ya perdón sí Liliana Schmitz es la que se está tratando de conectar entonces esperemos ya un ratito un ratito tengo que buscarla acá un segundito Liliana Schmitz acá está ya Liliana te abrí el micrófono gracias Milka siéntate por favor gracias gracias Milka John me alegra mucho verte y volverte a escuchar igualmente básicamente tengo dos preguntas la primera es pues aplaudir básicamente antes que nada que seas tú directamente quien presente este el plan de la coalición tú como director de la misma y las dos inquietudes que tengo son las siguientes la primera es conocer directamente de parte tuya cuál es el el posicionamiento que tiene ante los donantes y ante el mismo consejo ante el mismo comité directivo perdón la región LAC cómo estamos de posicionados ante ellos y segundo es saber cómo teniendo presente que el mismo foro LAC ya probó un plan estratégico cómo ves tú la articulación de este plan estratégico con este plan de trabajo que nos acabas de presentar gracias buenas preguntas bueno es la primera pregunta si entendí bien es cómo este cómo posicionar América Latina en el ámbito general de la coalición no sé si entendí bien cómo nos ven los donantes decía Liliana cómo nos ven los donantes los donantes ya ya bueno este como le dije yo creo este como todos están poniendo sus sus fondos en esa olla esa olla común tenemos la posibilidad de utilizar los fondos para América Latina obviamente hay ciertos donantes que tienen sus prioridades en otras regiones del mundo pero este eso no significa que no podemos gastar dinero en América Latina tenemos los fondos disponibles lo más importante es conseguir ideas buenas propuestas buenas y tenemos el financiamiento para poder llevar a cabo estas actividades ningún donante va a decir no no se puede gastar dinero en ese país o en esa región claro posiblemente estamos recibiendo bueno recibimos fondos de ciertos donantes earmark funds a veces solamente para regiones específicas pero en general en general podemos utilizar y los donantes están a favor de utilizar los recursos para llevar a cabo actividades que pueden cumplir con el plan de trabajo entonces esta es la primera pregunta sobre la segunda esto el plan estratégico yo sé bueno ha sido algunos meses que desde que he leído el plan estratégico pero yo recuerdo por ejemplo la énfasis en la bocacía por ejemplo y yo creo este podría ser una oportunidad posiblemente de modificar lo que el foro la quiere hacer con advocacia quizás para adelantar los objetivos bajo dinero específicamente hacia los gobiernos o sea este podría ser una oportunidad de utilizar ciertas actividades en el plan estratégico de porolac para poder adelantar los objetivos de este plan aquí no recuerdo exactamente cuáles fueron las otras prioridades del plan pero yo creo este hay la posibilidad de modificar no modificar hay posibilidades de utilizar la estrategia del plan estratégico del forolac en una manera de poder avanzar los objetivos de ese plan yo creo que el plan estratégico del forolac es muy importante en guiar esas actividades no no nos hemos pasado tres minutos de la hora que estaba prevista les agradecemos muchísimo a todos hemos tenido 38 participantes en esta reunión y realmente nos felicitamos de la convocatoria y que todos hayan podido venir y les agradecemos y también a ti John por tomar esta hora para conversar con los miembros del forolac por favor este plan es para revisarlo leerlo envíenos sus comentarios no todos han podido comentar pero por favor estamos a su orden siempre y háganos llegar sus comentarios muchas gracias John tus palabras finales no gracias gracias milca y nora y todos y todas que han participado en la en la llamada realmente ha sido un placer y este esta reunión ha sido grabada así que en un par de días hago llegar a toda la membresía la grabación porque hay muchos que no podían venir hoy día pero si desean conocer un poco más así que esperen que en uno o dos días les envío la grabación muchas gracias que tengan buen día y no se olviden mascarilla no se olviden por favor mascarilla lavado de manos y distancia seguimos cuidándonos mucho hasta la próxima chao chao que no se ni 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 Gracias.